En vísperas del 6 de enero, la Procuraduría Federal del Consumidor ha iniciado el operativo Reyes Magos, el cual tiene la finalidad de poner en marcha acciones de verificación para garantizar la seguridad de los consumidores en la compra de juguetes. A lo que son la verificación de normas oficiales mexicanas, en la cual nos dice que deben de tener la información comercial del producto, lo que es la garantía, instructivos, lo que son las leyendas precautorias y también que establezcan la edad ideal para cada uno de los productos en cuanto al respecto a los niños y además si tienen partes que son tóxicas o no son tóxicas. Basándose en la regulación de normas oficiales, el encargado de Profeco Oaxaca exhortó a los prestadores de servicios para que cumplan con las ofertas comerciales anunciadas. La Procuraduría exhorta al prestador de servicios a que publique sus precios a la vista, a que realice operaciones de consumo de manera equitativa, que cumpla con las promociones, las ofertas, para que el consumidor pueda tener esa certeza y esa seguridad jurídica. En tanto, recomendó a comprar solo en comercios establecidos para que la Profeco pueda proteger los derechos del consumidor. Bueno, aquí es importante mencionar que la Procuraduría únicamente regula, verifica lo que son comercios establecidos, que tienen un local, que tienen un número asignado y en el cual están dados de alta en la Secretaría de Hacienda precisamente para cumplir con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos tienen la obligación de entregar comprobantes, notas, facturas, con los cuales acreditan las operaciones que realizan. Cabe resaltar que para realizar una queja se puede enviar un correo a oaxaca.servia.profeco.gov.mx o llamar a los teléfonos 513-4141 y 513-1399. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, informó Metzli Beltrán.